¡Resurrección! Pues mientras que en la versión clásica los muchachos combatían chamanes durante sus recorridos, aquí nos presentan ahora las típicas peleas en un coliseo entre chamanes, con lo visto en el episodio anterior 3 vs 3. ¡Y se viene buenísimo! El episodio comienza justamente donde nos quedaríamos en el anterior, Banta se topa con Papi Fausto quien estaba cantando. Esta sorpresa hace que Manta se desmaye en el acto, siendo así en como vemos a los muchachos ya de vuelta para prepararse para el nuevo reto, donde podemos ver como Joro Joro y Chocolop se van conociendo más ahora que son equipo. Io le menciona a Ana lo feliz que está porque llegará a salvo, mencionando a Ana que es porque es ella, pero Manta y Tamao sí que estuvieron algo agobiados al llegar. En eso, Io se sorprende mencionando a Manta, donde Ana, pensando que fue por lo que le dijo, al mirar hacia atrás, ella se toparía a Manta que estaba acompañado de Fausto. Fausto lo saludaría, haciendo que Ana sospeche que quiere venganza, mas él le responde que no es así. Si venganza hubiera querido, ya lo hubiera explicado muchas veces hasta revivir a su amada, pero realmente está en el torneo del Chaman King para poder lograr volver a ver a su hermosa amada. Menciona que se topó con Manta, quien se desmayó, así que lo llevó hacia donde estaba Io, quien se sorprendería por ver como siempre tiene un ambiente tan animado y alegre a su alrededor, envidiando mucho esto. Y que estaba también muy triste, ya que se enteraría que la próxima prueba era un torneo en equipo y él solo conoce a ellos. Siendo así, como papi Fausto le pediría a Io que se uniera a él, en la versión del manga, Fausto pediría si podría él unírseles y no que ellos se unieran a él. Todos se quedan sorprendidos ante este pedido, sobre todo Ryu, quien lo rechaza directamente mencionando que ya todos están completos. Esto hace que Fausto se decepcione y se ponga triste marchándose en el acto. En el manga Io queda sorprendido pues se pone triste sobre esto al no poderlo ayudar. Ya en la comida, Ryu se lamenta si es que fue muy duro con Fausto, mencionando a Manta que Fausto no es una mala persona, al contrario. Io es alguien muy sincero al hablar, que cuando él perdió a su amada, entró en una obsesión por la medicina para traerla de vuelta. En eso, Ana menciona que como no conoce a Lyser y ya no está con ellos, entonces Fausto automáticamente ella proclama que se va a unir al equipo de Io. Ryu intenta oponerse a esto, pero Ana lo calla y lo manda a la verga espiritual de inmediato. Mencionando que sin duda alguna, Fausto es alguien sumamente fuerte. Aparte, ha dominado por completo sus habilidades de necromancia, que hasta revivió con su oversaw la asomada. Con su poder, podría integrarlo a su futura empresa de aguas termales con el mejor médico del mundo para las mujeres. Haciéndose así sumamente famosa y millonaria. Esto hace que Io se dé cuenta de la verdadera razón del ánimo de Ana por integrar a Fausto. En la versión moderna, esta escena final de Ana fantaseando es mucho más extensa y se ve sumamente más tierna y adorable. ¡Soy su simp! En eso, podemos ver una escena que sumamente se puede malinterpretar de Lyser llorando con Marco. Preguntándole que si en verdad Laos tiene la fuerza para oponerse y derrotar a Hawa, a pesar de que él aún es muy débil. Respondiendo Marco que así es y que no se preocupe por lo otro, él lo va a llevar a su superior y líder de los Laos. En el manga, podemos ver como Lyser se reúne con los demás integrantes de esta organización. Mientras le dicen que si quiere tiempo para pensarlo, que los contacte después. Es de esta forma como vemos que Ana entrega el libro con el nombre casi imposible de pronunciar de Hawa Silver. Mencionando que ha cumplido su palabra de entregárselo. Silver pregunta que si ya no lo ocupará, sobre todo para Io. Respondiendo a Ana que no es necesario, ella ha memorizado todo libro completo. Liberando así ante Silver a los dos espíritus de Hawa. Senki como Goki. Eso hace que Silver se pregunte quién rayos es Ana. Mencionando en esto la waifu el significado que conlleva convertirse en el rey chamán. Y que ella se va a hacer cargo de guiar y llevar a Io a la victoria sin importar quién se ponga frente. De esta manera, puedo ver cómo los muchachos se dirigen a la isla desierta que está conectada con Tokio para el torneo. Incluso la familia de Ren Tau se dirige junto a ellos para irlo a animarte, haciendo que éste se avergüence de ello. Ya en la isla se muestra el panel de cómo se va a llevar a cabo los combates. Mostrando sólo el nombre del equipo y no de cada participante. Mientras Ryu está triste porque no sabe dónde está Lyser. Ana le mencionaría a Io que espera que entienda que si desea seguir adelante en este torneo. Que esté preparado porque se va a enfrentar sí o sí con Ren y los demás. Siendo lo único que tiene que decirle. Mencionando a Io que no va a pasar nada. Que como quiera todo va a salir muy bien. En el manga, el primero en percantarse bien de esto es Manta. Al leer el nombre del equipo de Ren Tau. Después de ello, puedo ver cómo entra al centro de la arena un comentarista. Mencionando que es uno de los 10 sacerdotes de la tribu Apache. Llamado Rasin. Me encanta la actitud de este referee tan clásico de la época de animes antiguos. Vaya, el típico referee energético al tope. El referee antes de comenzar explica las reglas del torneo. Siendo estos un combate de 3 vs 3 sin límite de tiempo. Y que pueden utilizar cualquier espíritu. En la versión moderna se le agregó una nueva regla que no se menciona en el manga. Aunque claro que es porque es obvia. Ya que lo vemos siempre en este tipo de torneos. Si el Contricante ya no puede utilizar su Oversoul. O sea que se queda sin poder. Va a ser descalificado. Que si lo sacan de la arena o se rinde también va a perder. Después de que el referee explicara sobre los tótems que tienen almas poderosas. Que van a proteger la arena de cualquier interferencia exterior. Manta y los demás quedan sorprendidos por la actitud del referee. Sobre todo a Ana que está muy molesta por lo extraño que es. Donde Ana está tan enojada que libera a su espíritu Senki. O Goki no se cual sea. Que no que ahí o por tomárselo tan a la ligera. Pues menciona a ella que si aún no se ha dado cuenta. Que serán los primeros en combatir. Siendo aquí en donde el referee anunciaría a los primeros en combatir. Siendo el equipo de Rentao. Recalcando el referee que que tramará este chico. Al poner incluso su propio nombre para el equipo. Io está dudoso con Ana. Del cual es el problema de que sea Rentao quien combata. Mencionando a Ana que no es porque van a luchar. Sino contra quien lucharán. Es así como Rentao se da cuenta que lo más probable sea. Que van a pelear con los seguidores de Hao. Siendo de esta forma como el presentador. Anunciaría a sus contrincantes siendo en efecto. Los seguidores de Hao. Quien Io reconoce con algo de dificultad. El referee les pregunta el por qué llevan instrumentos. Respondiendo ellos que son músicos. Causándole muchísimo cringe a los muchachos. Chocolop está asustado de que su primera batalla. Tenga que ser con uno de los subordinados de Hao. Donde Koro Koro al reconocerlos ya quiere combatir. Pero Rentao le menciona que ni él ni Koro Koro vayan a interferir. Esta batalla de esos dos se los va a dejar a Chocolop. Ya que no quiere enfrentarse a perdedores. A él le interesa nada más el que está atrás de ellos. El mariachi. Es de esa forma en como el referee menciona. Que es el momento en que Goldoba Sama haga su anuncio. Mencionando ella que gracias al gran espíritu. 63 chamanes se han podido reunir en este lugar. La pelea es totalmente inevitable. En el manga, Goldoba Sama está en el área VIP en la cima de la torre. Mencionando ante todos este mensaje. Cosa que en el anime es a través de un directo en la pantalla. Siendo así de esta manera. En como el referee da anuncio al comienzo de la batalla. Entre ambos equipos. Donde los músicos no dudan ningún momento. En atacar con todo a Chocolop. Quien recibe el ataque directo de sus espíritus. Mencionándoles de manera muy egocéntrica de ambos. A Horohoro y a Rentau. Que ahora es su turno. Pero Horohoro menciona que en verdad ellos no son nada. Haciendo lograr ver como Chocolop libera su Oversoul. Mencionando que está sorprendido. De que en verdad. Los seguidores de Howl no era la gran cosa como él pensaba. Esto hace que los músicos saltaren. Volviendo a atacar pero ahora con remix. En esto Chocolop menciona que a pesar de que digan que está remixada. La canción es la misma. Y el ataque es exactamente el mismo. Mostrando así a su espíritu acompañante. Quien está devorando a los espíritus de los músicos sin problema. Mencionando que el olor y la velocidad de Meek. Podrían atrapar siempre a los espíritus como ellos. Sin ningún problema. Siendo así en como Chocolop mostraría sus habilidades. En el manga el diseño de esa transformación es algo distinta. Con muchas más marcas en las caras y en el cuerpo de Chocolop de Jaguar. Como en el rostro y los ojos. La verdad se ve muchísimo más imponente esta versión del manga para mí. Mencionándole Chocolop como un abuelo en Nueva York. Le ha enseñado a ser un chamán. Siendo el Jaguar Negro. Como descendiente de ellos. Su nariz puede buscar cualquier cosa. Sus ojos pueden ver cualquier cosa. Sus pies pueden atrapar cualquier cosa. Y sus garras pueden desgarrar cualquier cosa. Es así como Chocolop muestra su enorme velocidad. Perdiendo de la vista de los músicos. Mientras esquiva sin problema a todos los espíritus. Para posicionarse detrás de ellos. Y terminarlos con un devastador ataque con sus garras. Todas estas escenas de la batalla. Como el diseño de la transformación de Chocolop en el manga. Se ve infinitamente mucho mejor sinceramente. Sin duda alguna un tropiezo para mí en esta nueva versión. Los muchachos quedarían sorprendidos por la enorme velocidad de Chocolop. Mencionando a Io que sin duda parece un Jaguar. Ana menciona con un toque en inglés. Como toda waifu hermosa. Que entendió a la perfección lo que pasó. Y lo sorprendente que fue Chocolop a utilizar el Oversoul en su propio cuerpo. En lugar de un arma o un objeto. Y que esa es una técnica avanzada. En resumen es un chamán que puede convertirse al completo en un Jaguar. Jurojuro como Ren están muy contentos por ver como Chocolop sorprendió a todos. Y que resultó ser alguien muy habilidoso. Pero lo que le preocupa es que el tercer miembro del equipo está muy tranquilo. Pareciera que esperaba este resultado. Viendo así como Hao ríe de lo divertido que fue los músicos a ser derrotados. Uno de sus seguidores le menciona que solo queda Peyote. Si, así se llama el mariachi. Peyote. Mencionando a Hao que lo sabe muy bien. Pero que no le importa el resultado. Este torneo es solo espectáculo de entretenimiento para él. Aunque claro que si. Obviamente es mucho mejor si ellos terminan ganando. En esto, Peyote patea a los músicos mencionando que no se queden tirados tanto tiempo. Pero ellos mencionan que ya no pueden combatir. Chocolop le dice a Peyote que en efecto ya están fuera de combate. Si siguen así podrían morir. Mencionando a Peyote que entonces que espera. Que los mate. Mandando atacar a los músicos de nuevo. Pero Chocolop solo los golpea mientras le dice a Peyote que nada de esto es agradable. Que no sea estúpido. Pero ellos se vuelven a levantar. Sorprendiendo a Chocolop que debería de ser imposible esto. Peyote menciona que si quiere derrotarlos deberá matarlos. Al final de cuentas son ellos su enemigo. Juro Juro menciona que esto es malo en verdad. Los músicos eran bastante resistentes. Pero Ren le responde que no sea estúpido. Ellos fueron noqueados desde el principio. Sus ojos no pueden ser engañados. Peyote estaba esperando esto desde el comienzo del combate. Como pudieron ver la versión clásica cambia por completo. De hecho los combates fueron en otras situaciones totalmente distintas. Si bien tenemos este torneo son con personajes totalmente diferentes. Y ya nuestros protagonistas están super OP. Pero bueno ¿Qué les ha parecido a ustedes este episodio? Me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios. Recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram. El link lo van a estar viendo aquí arriba como aquí abajo en la descripción. Ya vamos para los 3.000 seguidores de Instagram. Y me haría mucha ilusión. Los veo esta próxima semana con un nuevo video. Ahora sí vamos a retomar las riendas de dos videos por semana. Y como siempre menciono. Soy Roy Sakuraba. Y sueñen con sus waifus. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!